El pueblo británico, si algo tiene interesante y algo tiene importante, es que no tiran nunca la toalla. Jamás. Bueno, nosotros sabemos, en la Segunda Guerra Mundial, a nivel militar, no tenían nada que hacer contra Alemania, sin embargo, lucharon hasta el último momento, hasta que vencieron, ¿no? Para mí, Hilario, la característica principal de la firmeza de carácter del pueblo inglés es que cuando no tiene tragedias que vencer, inventa el deporte que es una agonía. Y ha inventado todos los deportes, lo ha inventado Inglaterra. Esa es la prueba de que es un luchador como nadie. Eso es cierto, yo recuerdo el caso... Pero es que ha inventado todos los deportes, todos. Sí, menos el baloncesto, que fue de un canadiense. El béisco, sí. El nice mismo. Sí, pero pon el fútbol, rugby, tenis, es que son todos. Cricket, sí, 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 es cierto. Son luchadores natos, y a lo mejor no son ni los más altos, ni los más fuertes, ni los más listos.